... el turnero, pasarlo bien, dos solitas aquí de música y nada, que sean felices, que se los pasen bien, a disfrutar una copita y a comer al arco si tienen ganas y nada, muchísimas gracias por haber venido, vamos a empezar ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Y yo le digo todo, que yo me caso con Florello Y yo le digo todo, que yo me caso con Florello Y yo le contesto todo, que yo me caso con Florello Ay, mía recita, ay, mía recita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece serenita Ay, mía recita, ay, mía recita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece serenita Gracias. Y si te sorprende que me tome yo esta copa Es por la pena de que vas a abandonarme Estoy contento y voy a tomarme otra A tu salud porque por fin vas a dejarme Esa es la puerta por la que una vez llegaste Y te adestrade hasta el fondo de mi alma Ay, está abierta, desde aquí se ve la calle Yo te suplico que la cierres cuando salga Es mi cumpleaños y me voy a ahogar en copa Por mis amigos que vendrán a festejarme Solo te pido de favor si no te importa Quiero estar solo y a ti se te hace tarde Esa es la puerta por la que una vez llegaste Y ahora que salga por favor no des portazo No se te olvide que por ahí una vez llegaste A refugiarte derrotada entre mis brazos Es mi cumpleaños y me voy a ahogar en copa Por mis amigos que vendrán a festejarme Por mis amigos que vendrán a festejarme Solo te pido de favor si no te importa Quiero estar solo y a ti se te hace tarde Esa es la puerta por la que una vez llegaste Y ahora que salga por favor no des portazo No se te olvide que por ahí una vez llegaste A refugiarte derrotada entre mis brazos No te sorprendas si me tomo Yo esta copa Gracias querido público Venía a grabar este ratito aquí en el turnero Esperando que te lo pase bien como nosotros lo pasamos Y que la gente que lo ve pues también Espero que le guste Que lleves tu trabajo a donde nadie lo lleva Si no estas Estas pequeñas Maquinitas Que ustedes con sacrificio pues cargan Para que la gente que no puedan salir de sus casas Puedan a ver estos ratitos Como en romería Como en otros lados por ahí Estos pequeños ratitos que los pasamos Muchísimas gracias Juan Oliva Para haber venido Y ya por donde Que ya no quiera nunca Las balonas del mar Que ya no quiera nunca Porque no quiera Porque no quiera Porque no quiera Porque no quiera La luna, la parábola de la No te haces, poligalación En Juan Nicola, tuve alegres No te haces, poligalación En Juan Nicola, tuve alegres Que yo voy a poder y cariño En Juan Nicola, tuve alegres Que yo voy a poder y cariño En Juan Nicola, tuve alegres A tu madre, mi hija, se lo voy a decir Que te está enamorando de la Guardia Civil De la Guardia Civil De la Guardia Civil A tu madre, mi hija, se lo voy a decir Y en el albar, suena un chiste Que te quiere sacar la rica Que te quiere sacar la rica Y en el albar, suena un chiste Que te quiere sacar la rica Y en el albar Y no hay jamás Que te quiere sacar la rica Y en el albar 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 que te llega la cintura. Que te llega la cintura. Y aquí te encontraré. Que te llega la cintura. 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 Por la calle para abajo van los ratones, con el huevo en la mano, los muy cabrones, los muy cabrones, niña, los muy cabrones. Por la calle para abajo van los ratones, el vilo canta en el monte y el cabirote, y el cabirote en la higuera. El vilo canta en el campo y el cabirote en la higuera. Se me deja el cabirote, el cabirote en la higuera. Yo no sé qué te gusta, la carne macho, no te bajo la cuenta. Deme tu callo, deme tu callo, niña, deme tu callo, como sé qué te gusta, la carne macho. Amigo Pancho del alma. Amigo Pancho del alma. Amigo Pancho del alma. Amigo Pancho del alma. La barca no quiere andar, ni con vela, ni con remo. Y con la do, la del mar Y con vela, ni con remo Y con la do, la del mar Rico de San Nicolás Cuántas parlandas me debe Cuántas me ha dameñado Al soco de tus paredes Rico de San Nicolás Cuántas parlandas me debe Cuántas me ha dameñado Al soco de tus paredes Quiero que te ponga la masilla Quiero que te ponga la masilla Quiero que te ponga la de colorada Quiero que te ponga la grisada La que sabes tú, la que sabes tú Quiero que te ponga la masilla Quiero que te ponga la masilla Gracias, querido Perelloni. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Me dio una brazo y una que rastro y se murió. ¡Ay, qué placer sentía yo! Cuando en la playa sacó el pañuelo me saludó Pero después llegó hasta mí Me dio un abrazo y una acerácto y se morir Gracias Gracias